Vamos a descentralizar las informaciones, nos vamos al norte, porque en Lambayeque un concierto del grupo de cumbia Armonía 10 casi termina en tragedia, luego que desconocidos lanzaran bombas lacrimógenes. El incidente se registró durante la noche del domingo en la discoteca conocida como La Feria, ubicada en la carretera Chiclayo-Pimentel. Las casi mil personas que asistieron al evento huyeron despavoridas al sentir el olor de la asfixiante sustancia. Según las primeras investigaciones, los dueños del establecimiento serían víctimas de extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos. Cabe resaltar que dicho local habría sido clausurado en reiteradas ocasiones por no brindar las medidas de seguridad correspondientes. Ahí falta mano policial.